Yo, que pasa chavales, hoy os traigo un poquito de coach de Hércules, creo que es el primero que me canjean, aquí mi compa el Bok Así que nada, espero que lo disfrutéis y nada, deciros que lo podéis canjear por 25k puntillos en mi canal Aunque bueno, después de una larga conversación con el chat y eso, mientras estamos viendo los playoffs Pues, algunos querían pagar por el coach, 500 beats o una sub o lo que sea Así que bueno, no voy a decir yo, no les voy a decir que no, aunque yo lo quería dejar gratis Pero bueno chavales, os dejo ahí a vuestro libre albedrío, que elijáis lo que queráis Y nada, espero que os guste el coach y nada, nos vemos en el próximo y un besito, adiós ¿Qué estás? ¿Contra un Gilga o el Gilga su por Cabra Can solo? Es Cabra Can Es Cabra Can solo, ¿no? Vale, Blink, hombre, como un buen alfa, está bien ¿Qué es lo malo? Que tú no eres yo, entonces te va a ganquear 28 veces y te va a comer un Fenriray bien guapo, chaval ¿Qué es eso? ¿Esto es mío? ¿O es tuyo? No, no es mío, es mío Julio, te puedo dejar una con Art, tío No Porque ese me ha puesto de mala calidad, tío Es mío, es mío ¿Veis? Aquí se ve bien Ah, vale, ah, vale, vale Aquí se te ve bien ya, ¿no? ¿Te has comprado un nuevo ordenador o qué? No ¿Y por qué tiene 150 FPS? Si en los otros tiene 50 O en G-Port Eh, bueno, aquí me cargas el básico gordo, no sé qué estabas haciendo Vale Es ridículo un poquito Vale Es muy duro este Espero que no Blinkea, tío Blinkea Para tener la presión Subes a nivel 1, tío A nivel... No me puede estirar esa habilidad ahí, tío Porque ahora el pago se va a subir el 3 Ah, vale, no, es tonto No, que no te dé el 2, por favor Tío Muy empanado, tío Hola, hola Píllale, píllale Vale Esto A ver Vamos a ver Espérate Vídeos del canal Hércules Vale Eh... Erk Vale Voy a meter en mi canal y ya está No, no sé cuáles son los números O sea, los... Los números de los vídeos Vale, vídeos Eh... Pasando la mapa con Hércules Dios, qué pelado es este, cabrón Madre mía ¿Tú ves? ¿Tú ves sabiendo esto? No Ahora sí, ¿no? Sí Ahora sí Yo, Itadori Muchas gracias, hermano Por esa sub regalada Mira Mira Bueno Aquí no le doy Eh, aquí sí No Aquí sí No Ahí No Aquí De estar Tener un fumado Es el... Dios, hay botas todavía aquí, hermano Dios Una fumada, eh ¿KS? Oh Qué pena Yo Dare Muchas gracias por esos cuatro meses ¿Cara? Loco ¿Qué hago? ¿Por qué te hablo tanto en accionar? ¿Qué pasa? ¿Que no hay ni un pool en toda partida? ¿O qué, loco? Es que es difícil de explicar si no Es para que lo veas Gracias Y ahí justo tiras el 1 ¿Sabes? Mira Pool Básico Ahí antes de caer Y justo el 1 ahí ¿Sabes? No me haces esto ¿Ves? Te tienes que mover más rápido O sea, mira Además, muévete aquí para arriba ¿Sabes? Para arriba No te muevas así en plan Haciéndome una medio circunferencia Porque vas a tardar más Y no puedas hacer el El básico largo Vale ¿Vale? O sea, el básico Antes del 1 Aquí, mátalo, tío Mátalo O sea, si no lo matas aquí Me voy a enfadar contigo Me he enfadado contigo O sea, ¿por qué harías esto teniendo blink? Para pegarle blink básico 2 Básico 1 O sea, ¿para qué quieres hacer eso? Mátalo, mátalo Mira Kiyo, esto es inadmisible, tío Súbete el 1 Antes de pegarle, por favor No lo vas a matar Porque no te ha subido el 1, tío Y te me subes el 3, tío Kiyo, pero Este pavo me está vacilando, ¿eh? Me está vacilando, tío Kiyo, Bok Es que... Me cogía con pinzas, tío Eso, ¿eh? Bok Pero... Pero... Demasiado con pinzas, tío Muy duro, muy duro Eso es de la multi aquí Y yo Me está diciendo que le va a dejar pushar con el 3 de gratis Por hacerte un tótem Bok, por favor, tío ¿Qué streaming estás viendo, loco? ¿El de Wiccan? No, no Por favor, tío Pushar el tirón Rápido Vete, 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 vete Te comen muchísimo daño aquí, tío Que pushen los minions Porque los... Si te pega a ti, tío Tus minions le van a pegar a él No estás pushando Aquí te hubiese enganqueado ¿Qué es el jungla? ¿El Gilga o el Fenrir? El Fenrir, creo ¿Cómo que creo? Y se lo mega, cabrón Eh, no me acuerdo ¿Vas a Marta? ¿Vas a Weeblas? ¿Vas a Weeblas? Tírate el multi Tírate la ya Vale Han perdido un segundillo Perdón, perdón Madre mía, tú ¿Qué es eso? ¿El GeForce? Joder Hermano O matas a un minion o a otro, tío No le pegas a los dos a la vez, ¿sabes? Aquí te vas a gankear Ten cuidado Hazle Blink 2 Hazle Blink 2 Los cojones, ¿no? Efectivamente ¿Te sale? No, no No, no ¿El 2 Blink? ¿O el 2 Blink? Eh, no, no El 2 Blink Míralo ¿Qué te he dicho? Y Dios Mira que te ha dado tiempo Como un sub normal Ha estado el Fenrir ahí, ¿eh? Es que hubiese Daseado, tío El Pau hubiese paniqueado Te hubiese ido a morder For sure ¿Ulteabas? Bueno, luego te mataba con el 3 Pero hubiese tenido que divear Sí, se queda mirando ahí Muy equis, la verdad Muy cogido con pinzas, tío Talismán Bueno, yo es que la build de Hércules No la cambiaría, la verdad Mi build de Hércules Es como la build de Tyr Es Es Hecha a medida, hermano Traje a medida, tío Yo no la cambiaría, la verdad Para que quiera un Blackthorn, ¿sabes? ¿Qué me estás haciendo aquí, tío? Me acabas de perder 25 de oro, tío Súbete Y yo, es muy importante Que te subas la habilidad Antes de tirarla, tío ¿Qué haces? Gastándome esa ulti ahí, tío Tíramela después Para el siguiente combo Para el burst, ¿sabes? Mátalo, 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 mátalo Por favor Bok, Bok, por favor Bok, por favor No sé qué es peor Ver un Hércules o ver un Tyr La verdad que Supongo que un Tyr, ¿no? Porque tiene las mecánicas Pero Es que me está poniendo muy nervioso, tío ¿Qué will era esa? Hombre, pues ahora con el Seahill Y ahora aquí te haría hasta el Inman Porque está contra el Cabrakan Breathplay Regrowth Winged Spectral Es que es perfecta, tío Pero bueno, el Blackstone Yo qué sé No está tan mal, supongo Ahí no tienes el 1 La picaremos El H ahora es top B Pues el H Guardéame antes de pushar esa Wave Cuidado Cuidado ¿Y ese Guard, tío? ¿Y ese Guard? ¿Cuál, cuál? ¿Qué le has puesto encima, ellos? ¿Qué te has perdido el Guard de abajo? No te hagan que el Fernir por debajo Te voy a pegar, eh Menos mal que está en medio Y yo, ultéale, por favor ¿Voc? Espérate Agárrate 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 No, no, no lo pongas otra vez No lo pongas otra vez Y yo Es que mira dónde has tirado la ulti, tío Aquí, tío Tírala justo debajo de ti Y por cierto Que yo pensaba, tío De verdad pensaba Que me ibas a hacer una play razonable Y lo ibas a matar a básicos Y con el 1 No me ibas a tirar la ulti Te la ibas a guardar Pues no Pero es que ¿Qué es esto? Dios Aquí yo, pégale básicos, tío Deja de tirarme ese 2 Ahí Poderido, tío Pero me queda sin manar, loco Me va a tirar el Black Mira el Braxton Me quedo caldo, tío Ay, señor No lo pongas otra vez No Que no, dice Es que me la apuntas muy mal, tío Apuntamela, ¿sabes? En plan Como si te la estuviese Estirando justo debajo tuya ¿Ves? Es que la has tirado De aquí a aquí, tío Si lo Lío Esta hitbox Es muy grande, cabrón Si me lo hubieses tirado aquí abajo Bueno, no sé si lo matas No sé si lo matabas, eh Uff La ulti quita 300 y pico, eh Hombre Con Blackthorn Es que me parece hasta bien, tío Que no ulteas aquí Me parece genial, loco Yo te estaba diciendo que no ultease Porque es que te estaba viendo Que ibas a fallar después Pero es que me parece genial Pero es que luego me haces esto, tío Cuando tienes el 1 Míreme, míreme el 1, tío Míreme el 1, tío Y eso Es que es muy mal Decision making, brother Me tienes que mejorar eso, tío La toma de decisiones Con las habilidades imprescindibles, tío ¿Cómo se llama la Willis? Tu mamá fue mía 10 Cajitas de plata Y yo ¿Tú has visto esto? Sí Mal Mira esto ¿Cuántos segundos has perdido haciendo eso? Y encima no me has limpiado la Willis entera, picha ¿Qué es esto? ¿Qué es este tótem? Vox, por favor Ayudando al tío Back Y defensita al 2, tío Vale, tiene las dos potis Yo me hubiese quedado ¿Pero tú? ¿Por qué te quedas? Back y yo defensita al 2 No me tires el 1 y el 2, tío Tírame el 1 y ya Que tienes el Blackthorn nivel 8, ¿sabes? Me tiran Ahí me puse a la Willis entera de una Y no me he gastado tanto maná Canjear el coach Me da Me da derecho al examen y la repete Eh... No Echa te la poti Echa te la poti Cabezón Que estás prendiendo segundos de poti para el blue Pues... Gracias Deja que puse No me saltes porque luego no tiras habilidades Y ya lo podías haber cogido ahí Aquí también lo puedes coger No ¿Tú te ves las partidas después de jugarlas? En el coach Sagi y súbete a la ulti En el nivel 9 siempre ¿Por qué no ves? No puse a los millón de atrás ¿Y el blue? ¿Y el blue? Eh... Puta Pero... Y este va que a 2100 O sea, a 100 de 2100 Es que te voy a matar, Bob, tío Ese blink no me convence Con Hércules Bueno, con un cabrakan Igual te lo compro, pero ¿Qué pasa, Javi? ¿Qué pasa, Calvo? Yo... 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 Javi Con esas cinco sus... Ojito, eh Me pones muy contento Te pensé que ibas a decir cachondo, eh Pues también ¿Me puedes explicar eso, Willis? ¿Cómo puede ser tan alfa? Que yo, ¿por qué nomás tiraba el uno ahí, tío? ¿Quién es el Merlín? ¿El Merlín es amigo tuyo? No, no, aquí estoy solo Bueno Cogido con pinzas también esto, tío Muchas gracias, Javier, hermano Por las cinco sus... Te damos A ver cuándo te me vaqueas aquí Bob A ver cuándo te me vaqueas aquí Ahora mismo estoy dentro, eh Ponte un guard ¿Sabes que ese guard No te ve si te viene por aquí, no? Si se pega por aquí Creo que no lo ves Pero vamos Estamos en una razón tan lista, ¿eh? Ya Pero es que si nos ponemos así Ya, dale Tienes razón con No, Dani Mena lo que quitas, tío Si no lo matas aquí, te pego, tío Vale, cómetelo Está bien Sigue con la pasiva ¿Vale? Por favor Y yo la última del rebote, tío Por favor, no Haz por qué la pasiva Te va a tirar... No ¿Qué? ¿Voc? ¿Me puede usted explicar Por qué se va para atrás? Por favor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es que por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón se aduce para atrás? ¿Qué te va a quedar el Fenrir? No, ya te digo yo que no ¿Y si te ganké? ¿Ya te la suda? No Yo gankazo el Fenrir, tío Se mata 28 veces, hermano ¿Sí? Sí O sea, ahí no Ahí te pira, ¿sabes? Ahí lo has hecho bien Digo, de antes Ulti a la Wave Súbete a la Ulti Súbete a la Ulti Por favor Por favor, Bok ¡Tien! Tío Ulti a la Wave Blink, blink a él Este bote está vacilando, tío Bok, te voy a matar, tío Blink 1 No Blink 2 ¿Ahora? No Blink 1 Bok ¡Lio, que sigue ahí este pavo! Por favor Para ya, tío Bok ¿Tú estás viendo lo que estoy siguiendo yo? No puedes hacer esto Y yo, o sea, aquí siempre a pegarle a él, tío O sea, esto ya fuera coñas Aquí tiene un montón la presión Sobre todo con Hércules Le tienes que pegar a él, tío ¿Sabes? Bueno, vale La siguiente Wave lo mismo O sea, no es ya porque no lo mates O lo que sea Aquí lo mismo, tío Míralo Le puseas a Nandito, tío Presión psicológica de Hércules ¿Ves? Pero es que estás aquí haciendo el canelo, tío Y ahora ¿Por qué te chapa? O sea, porque haces esto Y no le vas a pegarle básico y ya ¿Qué temes? ¿Que te tire el 2? ¿O te estunea aquí? No sé nada ¿Y esto, Bok? ¿Qué es? Muy lento ¿Y esto, Bok? ¿Qué es? O sea, el 2 se lo perdono, tío Vale, porque yo también he fallado muchos, tío Antes de pillarle el tanquillo y demás Pero, ¿y esto? ¿Por qué sigue este pavo aquí? ¿Y tú con esto y esto up? ¿Sabes lo que te digo o no? Necesita Ion muchísimo Con Hércules muchísimo más agresivo Y con Mulan, tío Pero muchísimo más Eres más tanque, quitas más Eres Hércules Y el otro es Mulan Punto, ne más Todos los coas son así agresivos No, eso lo convoco Y a mí me gusta, ¿eh? Y yo, por... Gracias 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 Hazte un breadplate, tío Un Hércules sin cooldown es una hamburguesa sin queso, tío Sí, estoy haciendo pruebas Los ultra-rankers que me he hecho ¿Y dónde vas? ¿Qué haces? ¿Y la wave? Que yo hámelo a cánceres, tío, por favor Con Hércules es demasiado necesario, tío Ese blink, tío Ya, pero es que para eso No te haces las puta packs O me haces lo a cáncer en las packs Bok Y yo, me estás vacilando ¿Me ha pasado este coache para vacilarme? ¿Qué es esto, brother? ¿Tienes el 1 en instant? No ¿Tienes el 1 en instant? Que no, que no Aquí yo te metes dentro de su 3 y le pegas básicos, tío Tienes que castigar más con básicos El Hércules pasiva es mejorada, tío ¿Qué pasa aquí, tío? No hay talismán, eso duele Ya Ni break plate Que me duele más todavía Esta rotación me medio gusta Entre comillas Pero como no tiene blink Si tuviese blink Estaría en mantequilla Mira, blink, una lagni, hermano Bok Bok, me estás troleando demasiado, brother Es que me estás troleando muchísimo, tío Es que Es demasiado, tío Estás en la ESO sin saber sumar Ay, la virgen ¿Eso la ha dado? Posicionarte mejor para empujarlo para, ¿sabes? Para acá en vez de empujarlo ahí a la pareja Sí, creo que tienes el unidiza, ¿no? No, no ¿Y cómo lo tienes? Normal, o sea, retelinado Pues lo tiras muy rápido, tío Ya Muchas veces se me escapa Me recuerdas a mí ¿Sí? Sí, pero es malo Ya, ya me imagino Eh, asproxy ¿Qué me has intentado blinquear? No, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no, no Me has intentado blinquear, tío O eso, o intentar tirar el uno No, no ¿Y yo? Bok ¿Me estás vacilando? Que no, que no Pero si se ha escuchado, tío El sonidito del Cuando tienes una habilidad down Escúchalo ¿Ves? Tío, te he pillado con chula letra Y te la has tragado, tío Van, ¿sabes? Va, quédate O asproxy con la ulti Bueno, sin ulti Yo, Bok ¿Me explicas por qué ha salido tu suscripción dos veces en el chat? ¿Por qué te giras, tío? Para ver si no has matado al minion Zulpea ahí, coño Muy agresivo ese uno Demasiado, o sea, en plan Demasiado risky Quédate barro en el blue Por favor, por favor, por favor, por favor Bok Por favor, dame una alegría Oh, foda Oh, foda Oh, foda Pégale al... vale. Sí, estaba bien, Alex. Sí, estaba bien. El problema es que es tonto y no se ha puesto a melee. Mira. ¿Qué haces, tío? Póntame a melee. ¿Por qué me pegas este paso para atrás? ¿Con quién estás bailando, Bok? ¿Qué no me he enterado yo? Hubiese llegado perfectamente. Está demostrando aquí la sicaria. La sicariana, tío. Es I.O. Te están troleando los minions. ¿Por qué, coño? Y ahí, ¿para qué me tiras el 2, brother? Si limpias de un 1. Me he buscado. Haber tirado el 1 a la wave, ¿sabes? Lampa de aquí. Te pones aquí. Tiras el 1 para acá para ahorrar tiempo y... Y para ahorrar tiempo. Son detallitos, tío. El próximo estarás orgulloso. Espero. No esté mal, chaval. Baquéate, tío. Tienes tres cabas. Ultala, wey. Ultala, wey. Ultala, wey. Mira, aquí yo. Nate muerta. Fenrir muerto, tío. Tira para adelante. No, no. 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 Gracias. Aquí pégale siempre al millón gordo. Los básicos. En esta situación. ¿Por qué? Pues con el 2 y con el 1 mataba a los melés. Y al gordo no. ¿Ves? A�presi con la ulti. Ahora te leo, gilpers. No, te va a caer ahora. Tienes que jugar más agresivo. Aquí tiran el 1 en la boca y ultala, wey. Tío. Mírate todos mis vídeos jugando con Hércules. Sobre todo los de esta season. ¿Qué hace el Kevri? No, aquí, aquí, aquí tú te vaqueas. Ni puto caso. Mystical, un Prywen, ello. Un Prywen. No convence nada. Y hazte mi build. Vale, vale. Hazte mi build. No se los va a ver. Le voy a preguntar. Por eso, por eso te digo. 100%. Es que un Hércules con regrowth es... No sé, es de... Sí, siempre lo he hecho con regrowth. Pero como está este meta de... O sea, siempre. De hecho, me verás que tiro 3 en el aire. Porque pienso que voy corriendo. Tío, ponte agresivo, tío. ¿Por qué te piras? Tienes un Kevri que vas yendo al lado tuya. Un Merlin que acaba de llegar de la rotación y está full vida. ¿Tienes activos? ¿Tienes ulti? Esa ulti de Kevri se la ha tirado a la Willy. Pero como este Lumbreras la ha tirado el 1 para adelante, pues se ha equivocado el Kevri. Bueno, bueno. Por lo menos ya no vas por la línea. O sea, por la... Por lo de esto. Por la jungla. Te perdono. Te me haces las arpías cuando te estás perdiendo 3 melees, tío. Y me vas a perder también un arquero. ¿Ves? O dos. No, has perdido uno. Uy. Casi. No, tienes el 1 ya si tienes la mystical ahí en esa situación. Me proxy aquí. Me proxy luego las arpías. Mejor. Te voy a pegar, tío. Me vas a voltear esa wave cuando tienes el play one, tío. Guárdatelo para una teamfight, tío. No va a matar al Cabrakan en T4. Has visto al Fenrir antes, hijo. Prepárate, tío. Prepárate, tío. Esa vista la guarda. Mira al Fenrir. Mira al Fenrir. Te está tocando las palmas. Para que sepas que estás viniendo. Mira. Sepárate de este pago. Tienes el 2 y el 1. Sepárate para que con el stun... O sea, si hubiese tenido el stun cargado, no le puedes hacer pilla a nadie. Estas bits, te me las guardas, tío. Vale. Ese giro me ha gustado. Pero aquí es mejor que nada más caer con el 1. Para que no se tire esas bits. ¿Sabes? Pum. Le tira el stun del tirón. Y si el pago tira bits... Madre mía, la Aegis, tío. Madre mía. Luego lo pillas con el 2. Hámelos a cancel con el 3. No sé cómo se hace eso, pero lo pillas. Y yo. Básico 3. Básico 2. Básico 1. Básico. Ya está. Apunta. Aquí puedes blinquear. No, el pago no lo has visto saltar. ¿Por qué le tirarías el 2? Ahí ultea del tirón, tío. Te lo pillas el Kepri. Ahí le ulteas del tirón, tío. Porque... Mira todo y dónde ha ido. Nada, no voy a ultear porque ya está muerto. Loco. Asegura, tío. Y luego tienes el escudo del Prywen para seguir la teamfight. Ahí te piras. No tienes nada más que hacer. Páqueate ya. ¿Por qué sigues aquí? Le quiero dar para adelante. Mira, le voy a dar para adelante 30 segundos. Si no te has paqueado, cierro el coache. Vale. Perfecto. Bueno. Ahí, teamfight. Por lo menos te perdono. Pensaba que iba a ponerte a hacer unas vacas o algo. Tío. Lo mismo, tío. Ulteame a alguien. Ulti ahí. Pon, muerto, tío. Estás viendo el Merlin que va a hacer daño por el lado. Vale. Verás. Verás la ulti. Vale. Mira al Agni, loco. Ese pavo está muerto ya. El Agni te cae por al lado. Uno de vida tienes para matarlo con el único en la ulti. Tienes mystical, brother. Y el Agni te ha metido un dash por ahí, súper random. Vale. Buena ulti. Pil con daño. Me sirve. Blinquearle ahora. Le puedes blinquear. Le puedes blinquear. Vale. ¿Ves? Ahí en vez de tirar el 2, en plan, para hacerlo a la cáncer. Básico, 2, básico. ¿Sabes? En plan, no te hace falta el hacer a la cáncer, pero es que tampoco te hace falta tirarle el 2, ¿sabes? Vale, vale. Pero ahí está bien. Eh... Vale, eso yo también lo hubiese tirado ahí para ver si la Agni me yuqueaba. Va, 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 tío. Eh, hacedos el piro. ¿Me colé al piro aquí? Herc just watching me die. Este es tonto. En puto caso el tonto es, ¿eh? Claro, claro, desde luego. ¿Cómo está el Widen instant? Horrible. ¿Vale? Fire, fire. Claro. ¿A dónde ibas? Mira, no te llega a tirar el 1, el Quirón, y te me comes el knock-up. Realmente sí. Tengo bastante poco para él. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué no le estás pegando básicos? No tienes que hacerlo a ver tú con la ulti. Robar el blue. Me gusta esto. Robar el blue. A robar blue y vaca. Vale, pues suelte la web. Un Brywen. ¿Regrowth? 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 ¿Winged? Bueno, ¿Winged? Nada. Bueno, sí. Es que... Malo. Un Arnate. Un Gilgal. ¿Que habrá que creer que no? Bueno, igual aquí la Winged no tuviese venido... O sea, no tuviese sido tan útil. Pero igualmente... Va a chasear una Nath. Cuando te metes el salto. O sea, es que incluso... Bueno, incluso mejor cuando te viene la Winged. Va a chasear a los tontos. No me gustó esta Winged. O sea, vale. No, no. Menos mal que no te gustó la W. No te la recomiendo para nada. La Wave, tío. Te vas a tirar la torre, tío. Es oro, tío. Que le están dando a gente que no le tienes que dejar ni respirar, tío. Que vas a ganar la partida igual. Sí, pero es un arranque loco. ¿Sabes? Vale, vale. Siempre puedes hacer lo que sea. Y son 1.500 de oro para el equipo, tío. Que te pueden marcar diferencias, tío. Quien lo quieras o no. Aquí vete para... No, no. Puseas por izquierda. Esa por ti, tío. Métete ya ahí a tocar los cojones. Métete a tocar los cojones. Puseas la W de izquierda. Puseas la W de izquierda. Puseas la W de izquierda. Píllame al cabraca. No está mal la idea, pero... Me la tienes que dar. Pero no está mal. Tienes que meterte a zonear ahí ya. Ahí intenta... Tienes que tirarme más las habilidades. Los pulls. Tienes que sacarme gente de posición. Ya, me da igual que sea un support. Me gusta. Ven a tu equipo. Ven. Ponte delante. Tres. Nada, te tienes que echar más para adelante. Ese uno no me lo tires, tío. Ulti. Vale. Ya sea. Con la wing y el regrowth. Psych. Y ese dos, tío. Me me supongo, bravo. Vale, te rebasas hasta teamfight. Para empezar, entrar por detrás. Con regrowth y winged. Aquí no hacen nada. Aquí me gusta esta idea. Pero la has fallado. Vale, no pasa nada. Aquí está chilling. Aquí ya te echamos un poquito más para adelante. Aquí estás bien igual. Y ahora aquí ya te empiezas a echar más para adelante. Aquí ya intentas un pull. Intentas un pull. Un pull, un pull a alguien. Tardan mucho. Ya podías alcanzar una pitch. Vale, ese pull me gusta. Te cuidas con esos unos. Vale, me gusta. Mira, te pones aquí delante. No te vas a poner el cabracan. Pero bueno, me sigo usando. Bitch, para quitarte este low cancerígeno y meterte contra sus carries. Aquí no aporta nada. Mira, es que no aporta nada. No te estás comiendo daño ni nada. Ese uno no lo tires porque no te cancela el uno del kepri. ¿Ves? Te has pasado de él. Lo único que haces es daño. Y no lo tienes para pegarle a sus carries. Ahí, si lo queréis matar, ultead el tirón. Ya está. Luego, esa ulti a la Agni me gusta. A la Nathis también. Esa ulti, perfecta. Y ahora, tírate bitch aunque sea para el low. Porque ya vi ganar la partida. Ya está. A ver, la partida. Es que otra vez, tío. ¿Ves? 6-1-8. Pero es que esto ha sido deplorable, Bok, tío. Es que ha sido demasiado malo, tío. Demasiadas cosas de corregir. Y no de entendimiento del juego, sino de kills, tío. Más paciencia, tío. Más... Necesitas más agresividad, tío. Aprovecha más la pasiva con los básicos. Con Hércules no se basa en tirar 2-1 solamente. La única presión que tiene Hércules es tirar el... Es tirar básicos, tío. Al pavo, porque si tiras el 1-2 a la wave para limpiar, ya no le puedes pegar a él. Si le tiras el 1-1 a él, solo le puedes pegar con la ulti-ra wave, ¿sabes? O sea... Tienes que tener más eso en cuenta, tío. También si le pegas a él, juntas los melés o los arqueros y los melés. O sea... Luego tienes el 1-1 para pegarle a las dos cosas. Muy pasivo, tío. Muy pasivo. Las backcams. Amea cancels. En el blue, cargamos el básico gordo. Amea cancels. ¿Qué más, tío? Las rotaciones. A ver, no han estado mal, pero es que tampoco has hecho muchas, ¿sabes? No te he visto en la goal. Pero claro, con esa build. Has estado farmeando demasiado tiempo, que no está mal, pero... Como que tampoco he visto mucho, ¿sabes? Útil. Con la farmeada que me llevabas. Y no sé. Los típicos detallitos importantes, tío. Que ya irás pillando lo del 2-1 básico, etcétera, etcétera. Eso lo irás pillando en cuanto a ver los vídeos. Y poco más, creo, la verdad. No tengo más que decir de esta partida, porque es que has fallado muchas cosas y eso, pues... Evidentemente, sí te juzgo con eso, pero no es lo más importante. ¿Algo más que me haya olvidado, chavales? No, no. ¿El KDA no refleja nada? Ya, ya lo sé, Miguel. Evidentemente. Por eso lo estoy diciendo. O sea, ponen KDA, pero es que si ves la partida de verdad... Yo, support. Muchas gracias por eso, 22. De hecho, dudé en subirla, pero es que no tenía ninguna con la cual. No, o sea, si prefiero que me subas esta antes que una partida que me queda 20-0. Lo que pasa es que, pues, evidentemente, tengo que ver un 2 para luego ver un 5 y del 5, pues, ya vas a dar al 7. Pero, evidentemente, pues, sí que me sé, tío. Sí que me duele, ¿sabes? Como si pone... Le has dicho dos veces que bien por el KDA. Ya, porque está bien. El KDA, me refiero... Tiene buenas kills, ha muerto poco y ha participado, entre comillas, en buenas asistencias. Pero ya sé que no refleja nada, Miguel. Evidentemente, ya... No le he dicho... Lo más importante es el KDA, ¿sabes? Menor. Y la voy a ir esa de mierda a cambiatela. Sí, 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 lo primero. Hazte Seagill Warrior, me da exactamente igual. Luego Breathplay, luego Talisman. Luego el Talisman o Breathplay. Regrowth. O Winged, si tiene muchísimos en lows. Regrowth. Spectral. Discord. Lo que sea. Vale. Y ya está, hermano. Supongo que subiré estas dos partidas también al YouTube. Por si te la hay que ver ver subidas. Sí. Bueno, ya me he visto los traidores del directo de ayer. Vale, vale. Antes de ayer. Vale. Pues nada, hermano. Muchas gracias por el coach, tío. El próximo día estarás orgulloso, te lo prometo. ¿Me lo prometes? No hagas promesa que no puedes cumplir, ¿eh, cutrón? Sí, bueno, sí puedo. Vale, bueno. Yo confío. Ya veremos. Venga, hermano. Muchas gracias por el coach, tío. No voy a ver luego.